2. Meghan Markle se llevó la corona del vestido de novia más popular de la última década, superando a su rival Kate Middleton en el puesto. La duquesa de sus ex de 40 años, encabezó una encuesta realizada por especialistas en regalos Find Me a Gift. Fue para encontrar el vestido de novia famoso más buscado de los últimos 10 años. Meghan acumuló la impresionante cantidad de 21,900 búsquedas después de sus nupcias con el príncipe Harry. Vestido de novia de Meghan Markle. La pareja se casó en la capilla de San Jorge en mayo de 2018. El día que Meghan usó un vestido de Givenchy con mangas blancas y hombros descubiertos diseñado por Claire White Keller. El vestido presentaba detalles intrincados. Estos incluían bordados florales que representaban a los 53 países de la Commonwealth en su velo de 5 metros. Además, optó por accesorios sencillos, luciendo la tiara bandó de diamantes de Queen Mary, que le prestó la reina. Meghan acaba de arrebatarle el primer puesto a la duquesa de Cambridge, que quedó en segundo lugar en la encuesta. Mientras tanto, Kate, de 39 años, logró 21,500 búsquedas mensuales, en realidad sólo 400 menos que Meghan. El príncipe William y Kate se casaron en abril de 2011. Como resultado, hubo un día festivo nacional para conmemorar la ocasión. Millones de espectadores vieron el evento en vivo en todo el mundo cuando Kate salió con su vestido de Alexander McQueen. El conjunto de inspiración victoriana también se completó con un tren de nueve pies. ¿Quién más hizo una encuesta después de la victoria de Meghan Markle? Mientras tanto, en tercer lugar estaba la esposa de Justin Bieber, Hailey, con su peculiar vestido consiguiendo 5,800 búsquedas mensuales no demasiado lamentables. La modelo, Hailey, optó por todos los detalles en su elegante vestido de encaje. El estilo de hombros descubiertos tenía detalles por todas partes. Pero fue su velo el que llamó más la atención. Ella optó por un diseño fluido, fuertemente bordado en los extremos con las palabras tildezas do par. Ese llamativo vestido fue diseñado y, en consecuencia, realizado por Virgil Abloh.